Hacia el siglo XXI, Excelsior cubre el diario acontecer de la transformación de un mundo convulsionado. Regino Díaz Redondo, director general de Excelsior, plasma en dos excepcionales libros la antología de sus entrevistas con quienes protagonizan las transformaciones del fin de siglo. Entre dos océanos y Europa entre el ocaso y el alba. Periodismo de altura. Periodismo con sentido común. Periodismo con sentido común.